Ahí va, el picholero, mirá unos pili, a apoyarnos eh, a tope! Vamos a prostituirnos en la esquina, hemos bebido ya un cubata cada uno, estamos perfectamente, podemos decir el verbo yo fui, yo fui a donde a poner un cubata. Y ahora vamos a ver el resto de la orquilla. Vamos a ver a unos polladores que hay, los vamos a ver ahora a continuación. Hacemos ese cubata por favor. Alumbra para allá. Vamos alumbra para allá. ¿A cuánto está el servicio de aquí hoy? Barato, barato. No te digo barato. La estructura se vende cara, mira. Mío, solo mío. Barato, bueno, bonito y barato. ¿Por qué te crees que viene con la cámara? Por gusto. Aquí nos han ido a NanoSpie, que estamos viendo un poquito para que... Por cierto tú vas a tener una peluca, cómo vas a pintar pelos a ver, pero largo. Ahora, esto es una de categoría, de categoría eh. Yo no digo nada, pero me las pongo también. Si queréis algo con ellos, ya sabéis. Llamas a 908-8532. Unas palabras, por favor. Es tan bueno que puedes hacer un poste tú. ¿Qué hacemos en un polígono? Un polígono. A las de cuarto. A las 9 menos 20 de la tarde ya, tarde de noche. Bebendo cubatas. ¿Qué hacemos? ¿Me puede decir a alguien, por favor, que es que aquí no hay nadie? ¿Qué vamos a hacer? ¿Grabándonos? No hacemos nada, chavales. Estamos aquí en Rogainout. Solo nos drogamos por el estudo. ¿Droga de fumar no? ¿Droga de liquidar? ¿Droga líquida? Lo mejor que podéis hacer es no beber droga. No beber droga. Mandadla al código postal. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pedro sigue con su estricti. No me puedo. Esto no es canal, es un directo, pero busca novia. Pedro busca novia. ¿Qué haces para el suelo? No la tiene por aquí. ¿Cómo? Todavía está abrochado ahí. Pedro, unas palabras. Sigue grabando. ¿Tiene un principio para para que me pincho? Apenas, apenas se pincha. Tiene una mancha aquí. Tiene una mancha bastante gorda. Aquí estamos con panilla que nos revienta a Chupito, le parándula. Cuando estamos consigo perdidos, dices, venga, ya han visto a Chupito. El hombre de negro. No, implosionan, se aflingen, es cosa de ellos. Terminamos a las 7 de la mañana, es divino. Saliste como una perra, pero nunca follamos. Siempre nos pasamos, somos unos tristes. Yo tampoco. Aquí tenemos a Perico, la putita del club. Nunca follo así con dos chavales. ¿Todo esto es mío? Lo que alumbra es la luz mía. ¿Tú dónde vas con estos peritos que son morenos? Y tú no mueres de rubia. Eres mi mujer, cállate. Cajo de que tú sacas dinero, la mitad es para mí. Y la otra mitad es para mí. ¿Vale? Perico, pon tu pose más sensual. Perico, el puto craco, venga. A mí me pones más 18 al vídeo, ¿no? Sí. Dos rombos, dos rombos. Me he comprado la cámara que saca de provecho, tío. Básicamente. Lighting, light. El palito de selfie ya la ha amortizado. Todos light. De que somos guapos. ¿Dónde me he visto ustedes de tíos más guapos que nosotros? En cualquier lado. En cualquier lado. Las tres mías, tirados, revistados. En cualquier lado. Vaya al este colegio. En cualquier lado. En cualquier lado. Me parece que entre estos. Un tío. Me parece que me parece. Me parece que Perico ha hablado. Un tío con propiedades. Entre estos. De Guzman. De Guzman. De Guzman o de Guzman? De Guzman. De Guzman o de Guzman? De Guzman o de Guzman? De Guzman. Perico más. Consulado Ceci ha tirado el cubata. La poca reputación que tengo acá de Palmarame. Acaba de caer. Lo poco, lo poco valorable. La poca hombría que tenía. La ha perdido aquí. Si. Esta mancha no es meado. Es cubata. Por lo caro que están los cubatas, colega. Perico más. Pero, señores. Si queréis todo esto. Lo podéis conseguir a un módico precio. De 50€ a la noche. 5,50€ a la noche. Disponible para todos y todas. Más bien todos que todas. Perico Roja. Macho Me. Así que. Suscríbete al canal. Bueno. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Le dais like. Agarrad al canal y voten like. Voten siempre like. Siempre like. Normalmente se dice dale like. No like. No sigo like. Sí. Así que chavales. Nos despedimos. Nos despedimos. Que nos despedimos. Que os falle un peo a todos. Esa es la comunión de Christian. Ruiz Castro. A todos que os falle un peo. A todos los que me ven. Que os falle un peo. Te los que no me ven tres, que os falle un dos. Y a los que le vayas de laña se cuenta. Que os falle tres. Que os falle un triple. ¡Hadas carajos! Suspasan o ng Abercr. Los cabrones. Diooos. ¿Cómo están las chupadillas? Esas palabras, por favor. Te la cagaste. ¿Estamos borrachos o no? Es el video. Ellos vayan a tener que van a dar por culitos con el espadito. Lo que viene siendo. Te vas a encargar, mío. Lo que viene siendo. Las partes nobles. Se ha señalado aquí. Esta parte la podemos cortar. Se ha señalado lo que viene siendo. Las pelotas. Carones. Adiós. Negativo. Esto lleva la pupila. Me la chupa este.